El documento debatido en el Congreso del FMLN establece como una necesidad la hegemonía de la izquierda para impulsar su proyecto de gobierno, por lo que ven como un obstáculo el equilibrio político que se genera con las fuerzas políticas de derecha. En su primer Congreso, el FMLN debatió con unos 800 militantes el programa y la estrategia partidista de cara al futuro. En un extenso documento que poco a poco se va conociendo, el partido gobernante se plantea como un problema el equilibrio político en el país, por lo que se debe de avanzar en la hegemonía de la izquierda. Hemos tenido como izquierda un gran avance en todo este proceso de cambios, de la democracia, de la inclusión social, de combate a la pobreza, pero hay que darse cuenta de que la izquierda no tiene, digamos, y esa palabra nosotros la usamos de manera clara, la izquierda no tiene todos los hilos que le permitan poder acelerar los cambios en este país. Y lo peor es que ni siquiera es una hegemonía de la izquierda, es una hegemonía de los líderes actuales que tienen una visión comunista y que no necesariamente sea la que la gente entiende que le están imponiendo. En un apartado de los documentos del FMLN, reconoce que el sistema político de democracia representativa tiene equilibrio de poderes. El FMLN ha ascendido al órgano ejecutivo en alianza con otros sectores, gobierna en muchos municipios y tiene una importante representación en la Asamblea Legislativa. El órgano judicial está controlado por la derecha, sobre todo la sala de lo constitucional. La derecha oligárquica también domina en muchas alcaldías y en otras instituciones del Estado y tiene una importante representación legislativa. Nosotros hemos dicho, y no es una cuestión de control de poder por control de poder, en la Asamblea Legislativa, en la medida en que el partido Arena tenga la llave para impedir el voto calificado, las cosas no avanzan. Yo creo que alguien que aparece de repente haciendo ese tipo de amenazas, han declarado la guerra, le declararon la guerra a la sala de lo constitucional, la guerra a los sectores productivos, la guerra a los medios de comunicación. En democracia no se declara la guerra a la sociedad, en democracia convence a la sociedad por el éxito de sus políticas públicas de seguir el proyecto. No lo hace por guerra, eso ya pasó. El analista y ex comandante guerrillero, Juan Ramón Medrano, hace una valoración del planteamiento del FMLN hacia los grandes empresarios y la sala de lo constitucional. No se puede gobernar sin la gran empresa privada y el FMLN necesita un acuerdo con esa gran empresa privada, entonces sacarlos y plantearles la base que son el adversario a derrotar, creo que no va con los nuevos tiempos. Y pelearse con la sala constitucional me parece a mí también que es poco práctico, ya que ellos mismos al final reconocen que las resoluciones de la sala son de obligatorio cumplimiento desde el punto de vista jurídico. El FMLN plantea en su documento, aunque la oligarquía ha disminuido en su poder político, ante el avance de las fuerzas de izquierda encabezadas por el FMLN, todavía conserva un peso importante en el Estado. A la Goberto Gutiérrez, ex comandante guerrillero, le llama la atención que el FMLN plantee como enemigo a la oligarquía. Y ocurre que para esa cúpula empresarial, tener un enemigo como el FMLN, que se parece a vos, que quiere ser vos, que considera que vos sos su patrón, su ídolo, su camino y su guía, como ocurre entre el FMLN y la burguesía y la oligarquía. Entonces, si esa oligarquía tiene ese enemigo que se quiere parecer a la oligarquía, que quiere ser oligarca, ese es el mejor enemigo. Dagoberto Gutiérrez concluye que el discurso del Congreso del FMLN es para sofocar rebeliones de militantes inconformes con la dirigencia, por la distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Walter Morán para Tele2. ¡Gracias!